Marta de Baile de Nueva Cuenta se vuelve tendencia en redes sociales, pero esta vez no por llorar la partida de la reina Isabel, sino por presentar a dos de sus sobrinos más queridos. Y es que fue a través de sus redes sociales que la comunicadora presentó a su sobrino Ben, que mide 2 metros de altura, y Christopher de 1,96, e indicó que por una extraña razón los hombres de su familia son muy altos, mientras que a ella le tocó la suerte, o no, de medir solamente 1,53. Y bueno, muchas personas indicaron que Marta ya no haya como presumir hasta a sus sobrinos, mientras que otras quedaron impactadas con sus familiares. ¿Usted qué opina? Por mi parte es todo, por ahora me despido, pero no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. ¡Hasta la próxima!